¡Apa la papa la app de mostaza! ¡Ay, la mierda! ¿Lo diste todo? No, 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 no... Darlo todo es otra cosa, no es lo mismo. Yo hice un pedido desde la app y me dio hasta un 40% de descuento. Eso es darlo todo. ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien!